Muy buenas tardes, el día de hoy, sábado 17 de noviembre del 2018, nos encontramos en la localidad de Dandenon, exactamente en el Police House Club, donde se va a realizar la celebración número 24 de la Escuela Dafton Special Soccer School, a nombre de su fundador y director, el señor Juan Carlos Loyola, y su esposa, quienes el día de hoy van a premiar a todos los integrantes de la escuela, dándole un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación que se ha venido realizando en este año de trabajo. Nos encontramos ya dentro del recinto donde se va a realizar el evento en una hora, ya tenemos invitados que están llegando, y junto a mi lado tengo al señor Juan Carlos Loyola, el director de la Escuela Dafton. Bienvenido, señor Juan Carlos. Muchísimas gracias, le doy la bienvenida a todos ustedes, a Pentan Hispana, a César, Alfredo y vos, Lorena, y muy bienvenidos a nuestra noche de presentación. Nosotros encantados, cuéntanos, fueron 25 años, felicitaciones por todo lo que han logrado, y que nos puedes compartir a todos nuestros televidentes cómo ha sido la construcción y el proceso para poder llevar esta escuela al nivel en que se encuentra ahora. Una de las grandes cosas que hemos logrado en 25 años es darle un servicio de deporte a las personas que realmente lo precisan con discapacidad mental, y detrás mío hay un montón, muchísima gente que trabaja sin dar nombre, pero que siempre, constantemente me ayudan. Por lo tanto, 25 años han pasado rápido, pero hemos tenido fantástico suceso en los 25 años de vida, y bueno, una de las grandes satisfacciones como director de fútbol de la escuela es haber tenido jugadores que han participado representando Australia nueve veces en distintos países del mundo, y copas del mundo también. Así que lo que seguimos haciendo es luchando para darle a las personas que precisan y tienen discapacidad la oportunidad de disfrutar del fútbol, y por supuesto que en nuestra escuela todos son bienvenidos y a la vez todos son tratados, no en una forma diferente, pero sí tienen la oportunidad de estar disfrutando lo que hacemos toda la semana. Exacto. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos cuántos niños actualmente conforman la escuela y cuántos han pasado aquí por tus instalaciones. Bueno, alguien que normalmente hace número, yo tengo por año, por año trabajo alrededor de mil horas, mil doscientas horas por año. O sea, si tomamos en cuenta en 25 años hemos hecho 27.000 horas de trabajo voluntario. En este momento tenemos 24 jugadores, chicas y chicos, y bueno, que hoy ustedes van a ver con qué satisfacción reciben sus trofeos y por supuesto que cada vez tenemos más puestos que el año que viene tenemos mucha más gente que ha tratado de entrar nuevamente en nuestra escuela de fútbol. Fantástico, fantástico. Bueno, ¿cuántas personas estamos esperando la noche de hoy y qué eventos tienes preparados? En la noche de hoy van a ser, ustedes están presentes en la presentación, tenemos doscientas cincuenta invitados, gente de gobierno, gente a nivel local, digamos de cáncer y otras autoridades, y también tenemos a los sponsors que en los años los ayudan, digamos, a continuar el trabajo que hemos iniciado mucho tiempo atrás. Como dije anteriormente, tenemos doscientas cincuenta personas y este, bueno, tenemos un flow show donde un grupo ruso participará, digamos, haciendo el show y después tenemos la banda donde ellos son de Mauricio y bueno, son fantásticos, siempre han estado con nosotros los últimos diez años y son conocidos en nuestra comunidad también. Perfecto. Bueno, entonces, antes de finalizar, señor Juan Carlos, por favor, extiéndele una invitación a todos los televidentes que por favor hagan parte de la escuela o si te quieren contactar, si están interesados en conocen a alguien que quiera ser parte de esta escuela de fútbol, ¿dónde lo pueden hacer? Mire, yo los invito a todos los televidentes a participar. Si tienen, digamos, conocidos, familiares o gente de que precisan ayuda a los nuestros, que se acerquen a nuestra escuela de fútbol puesto de que uno de los grandes eventos que el año que viene nosotros tenemos planeado es que vamos a participar en China. Tenemos tres ciudades en China para participar y jugar torneos donde solamente un equipo como los nuestros, digamos, nosotros no somos un equipo grande, es la primera vez que un equipo chico hace un viaje así representando Australia en China. Así que yo los invito a todos los televidentes que tengan o conozcan gente que le den la oportunidad a las personas que tienen problemas mentales para que vengan, se unan a nosotros. Mi teléfono es 0414-393-700 y o ustedes pueden buscarlo en Dafton Space Soccer School y ahí encontrarán toda la información que precisa y nosotros muy alegres de recibir a quienes puedan venir a estar con nosotros. Así es, señor Juan Carlos. Muchos éxitos en esta noche de parte de Antena Hispana, de la emisora 3ZZZ. Hoy estuvimos bajo la conducción de la cámara de César Zúñiga con la compañía de Alfredo Salgado y quien les habla, Lorena Llano. Muchas gracias. 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 ¿Quién te gustaría dar la mesa? Llego en RSL nos ha dado un espacio de la sala de funciones y nos invitamos a los pastos y presentes y familias. Hemos tenido 8 de los jugadores de la escuela y mucho más de los recuerdos. Y me gustaría agradeceros a estos dos chicos. Ellos han estado con el club por 25 años. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!